¿Qué es la ciencia y la tecnología? Tenemos que hacer un esfuerzo, un esfuerzo muy grande para alinearnos con el mundo desarrollado y hay que aclarar que no estamos hablando de ciencia y tecnología puramente mexicana, la ciencia es universal, tenemos que estar al día, tenemos todavía grandes desigualdades en nuestro país, problemas serios, pero se pueden resolver con la creatividad que nos caracteriza, llegar a soluciones que realmente tengan impacto, soluciones que sean prácticas, realistas y que en última instancia resuelvan muchos de los problemas que tenemos y que sabemos que es indispensable resolverlos para el progreso de nuestro país.